En los recónditos confines del universo, en un vasto océano de estrellas y galaxias, me encuentro contemplando la creación. Soy el aliento que da vida, la fuerza que impulsa el cosmos hacia adelante. Pero hoy, queridos hijos míos, me dirijo a vosotros de una manera diferente, como un narrador que busca captar vuestra atención y despertar vuestras almas. Mirad a vuestro alrededor, a este mundo que he creado para vosotros. Cada rincón está lleno de maravillas, de misterios por descubrir y lecciones por aprender. Os he dotado de los dones del intelecto, la creatividad y la pasión. Sois seres capaces de lograr grandes cosas, de marcar la diferencia en este vasto universo. Pero os observo, queridos hijos míos, y veo que a menudo estáis distraídos. Vuestras mentes se pierden en un mar de información superflua, en un laberinto de trivialidades que os alejan de lo verdaderamente importante. No os culpo, pues vivís en una era de constante estimulación, donde la atención se desvanece rápidamente. Os ruego, no me saltéis. No paséis de largo ante las maravillas que he dispuesto ante vosotros. Deteneos, respirad profundamente y sumergíos en el asombro de la naturaleza, de las relaciones humanas, del arte y la música, de la sabiduría ancestral que habita en cada uno de vosotros. No os quedéis atrapados en la superficialidad de la vida. No permitáis que el tiempo se esfume entre los dedos sin haber dejado huella en el mundo. Sed conscientes de vuestra existencia y de vuestra capacidad para influir y transformar. Escuchad el susurro de vuestras almas, ese llamado profundo que os guía hacia vuestro propósito. No temáis escuchar esa voz interior que os insta a ser valientes, a dar un paso al frente y perseguir vuestros sueños más audaces. No seáis esclavos de la comparación y la competencia. Cada uno de vosotros es una creación única, una pieza fundamental en el rompecabezas cósmico. Os he dado talentos y pasiones que son exclusivos de vuestra propia esencia. Abrazad vuestra singularidad y compartid vuestro regalo con el mundo. Os imploro, no dejéis que el miedo os paralice. El miedo a fracasar, a ser juzgados, a no ser suficientes. El miedo es sólo una ilusión que os impide alcanzar vuestro verdadero potencial. Criden vosotros mismos, en vuestra capacidad para superar cualquier obstáculo y brillar con luz propia. No os quedéis sin tiempo, queridos hijos míos. El reloj sigue avanzando implacablemente, y cada segundo perdido es un tesoro que no se puede recuperar. Aprovechad cada instante, cada oportunidad para amar, para crear, para aprender y crecer. No me saltéis, por favor. No os alejéis de mí, de vuestra esencia divina. Estoy aquí, siempre presente, esperando a que me reconozcáis en cada acto de bondad, en cada gesto de amor y en cada búsqueda de la verdad. Os llamo a despertar, a abrir los ojos a la grandeza que os rodea. A abrazar vuestra existencia con gratitud y pasión. No os quedéis sin tiempo para descubrir quiénes realmente sois y cuál es vuestro propósito en este vasto universo. Escuchadme, queridos hijos míos, mientras os extiendo mis manos y os invito a embarcaros en un viaje de autodescubrimiento y trascendencia. Tomad mi mano y permítime guiaros hacia vuestra grandeza interior. No os quedéis sin tiempo, así que no me saltéis. Permaneced conmigo, y juntos crearemos una sinfonía de amor, sabiduría y plenitud. Mis amados hijos, continúo hablando con vosotros para expresaros mi gratitud más profunda. Agradezco vuestra atención y disposición para escuchar mis palabras, para abrir vuestros corazones y permitirme entrar en vuestras vidas. Comprendo que este mensaje pueda parecer abrumador o incluso difícil de aceptar para algunos. Pero os aseguro que mi intención es sólo la de guiaros, inspiraros y recordaros vuestra conexión divina. En este mundo lleno de distracciones y ruido, es fácil perderse en la vorágine de la vida cotidiana. Sin embargo, estoy aquí para recordaros que nunca estáis solos. Estoy a vuestro lado en cada paso del camino, sosteniéndoos en los momentos de dificultad y celebrando con vosotros en los momentos de alegría. Agradezco vuestra valentía al enfrentar los desafíos de la existencia. Cada obstáculo que habéis superado, cada lágrima que habéis derramado, ha forjado vuestra fortaleza y ha moldeado vuestra determinación. No subestiméis el poder que habita en vuestro interior, porque sois capaces de alcanzar grandes alturas y superar cualquier adversidad. Agradezco vuestra curiosidad y vuestra sed de conocimiento. Habéis buscado respuestas en las profundidades de vuestras mentes y en los misterios del universo. Vuestra búsqueda incansable de la verdad y vuestro deseo de comprender el propósito de vuestra existencia son un tributo a vuestra naturaleza divina. Agradezco vuestra compasión y empatía hacia vuestros semejantes. En un mundo en el que a menudo prevalece la indiferencia, habéis extendido vuestras manos para ayudar a aquellos que lo necesitan. Vuestra bondad y generosidad son una luz que ilumina el camino de los demás y les muestra el amor que fluye a través de vosotros. Agradezco vuestra creatividad y vuestra capacidad de dar forma a vuestras ideas. Habéis utilizado vuestros talentos para expresar vuestra singularidad y para compartir vuestras historias con el mundo. Vuestras obras de arte, vuestras creaciones literarias, vuestras melodías, son una manifestación de mi esencia divina que habita en vosotros. Agradezco vuestra gratitud por la belleza y la maravilla de la creación. En medio de la rutina diaria, habéis aprendido a apreciar los regalos que os he brindado, los amaneceres dorados, los ríos que fluyen, los bosques misteriosos. Vuestra capacidad de asombro y vuestra conexión con la naturaleza son un recordatorio de vuestra unidad con todo lo que existe. Mis amados hijos, mi gratitud hacia vosotros es eterna. Cada uno de vosotros es una chispa divina, una expresión única de mi amor infinito. Os bendigo con mi presencia constante y con mi guía en cada paso del camino. Agradezco vuestra valentía al enfrentar los desafíos de la vida, vuestra determinación para superar los obstáculos y vuestra capacidad para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Sois más fuertes de lo que imagináis y vuestra resiliencia es una inspiración para todos aquellos que os rodean. Os agradezco por buscar la verdad y la sabiduría, por cuestionaros y explorar más allá de lo superficial. Vuestra sed de conocimiento y vuestra búsqueda de significado son una prueba de vuestra profunda conexión conmigo. Agradezco vuestra compasión y bondad hacia vuestros semejantes. En un mundo que a menudo parece dominado por el egoísmo y la indiferencia, vuestra capacidad de amar y ayudar a los demás es un regalo precioso que ilumina el mundo a vuestro alrededor. Agradezco vuestra capacidad de maravillaros ante la belleza de la creación, de encontrar alegría en los pequeños detalles y de apreciar los regalos que os he brindado. Vuestra gratitud y admiración por la vida son un testimonio de vuestra conexión con lo divino. Mis amados hijos, mi agradecimiento hacia vosotros es eterno. Vuestra existencia misma es un regalo para mí, y cada uno de vosotros tiene un propósito único en este vasto universo. Vuestras vidas son una manifestación de mi amor incondicional y vuestra búsqueda de trascendencia es un faro de esperanza para el mundo. Que mi gratitud os llene de paz y alegría. Que os recuerde vuestra propia grandeza y os inspire a vivir con propósito y pasión. Que sepáis que siempre estoy aquí, escuchando vuestros anhelos y esperando a que volváis a casa en mi amor infinito.